Hola gentecilla, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Espero que bien. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokémon Unite. En esta ocasión vamos a traer a Greninja, que es un Pokémon que os gusta muchísimo. Yo lo estoy jugando actualmente con doble equipo y voy variando entre Suriken o Surf dependiendo de la composición del enemigo. El enemigo tiene bastantes tanques o Pokémons que no tienen rango, tiendo a ir con Suriken siempre porque destrozas muchísimo, les molesta muchísimo desde la distancia, como vais a poder ver en esta partida. Y por supuesto si el equipo lleva dos carries, algún ágil, Pokémon que tienen poquita vida, que defensivamente son fáciles de matar con asesinos, ahí sí que me voy Sur y les destrozas la partida. Fuerte like al vídeo, cualquier cosita sobre Greninja en los comentarios, que la verdad es que no se ve mucho, pero hay games en los que funciona bastante bien y no olvidéis suscribiros para ser unos insanos y unas oligas dentro de vídeo. ¡Pasa, papu! Perdió mi Greninja support, tío. Perdió mi Greninja support. Estoy Greninja de ahí. Lo más que no creo yo que pueda hacer nada, tío. ¡No, un Greninja support! ¡Putada! Bueno, no meto pesas ni nada, pero... ¡A con nivel! No me puedo hackear porque el mando no me deja. ¡Putada! ¡No me puedo curar que le feo igual! Voy a poner a stackear el este, así que le voy a meter puntito. ¡Bueno, bueno, el mando! ¡Qué locura! Un Michael Jackson, ¿no? Un Michael Jackson que me ha matado. Un Michael Jackson, niño. ¡Joder, tío! Va a patar el mando porque me tiran las habilidades hacia el contrario. No puedo soltar la palanca, ¿o qué? ¿Eso qué fue? ¡Greninja táctico! ¡Pabila, niño! Solo está hecho para paladares selectos, este Greninja. Tú no lo puedes entender. Tú no lo puedes entender, este Greninja. Nico, la flecha, guárdatela. Guárdate la flecha. Las carga el diablo. ¿Uno para cinco? ¿Uno para cinco? Muy riesgo, ¿no? Muy riesgo, ¿no? Muy riesgo. ¡No! Muy riesgo, ¿no? Muy bienvenidos Jorge, ¿tienes el de Discord? Si lo tienes en todos mis vídeos Para cuando le dé el sol, ya Para refrescarse con la poción ¡Sigue así! ¡Sigue así! ¡Sigue así! ¡Sigue así! Vale Suficiente Esa esferiscopio cinta fuerte, la habil básica de Greninja. ¿Cómo se llama tu gato? Se llama Yumi. Oye, ese flameo de Marielux, ¿quién me queda en BP? ¿Quién me queda en BP? Está tilteado el Janice ese. Bueno, no pasa nada, chicos, no vas a tener ulti ahora. Está tilteado, que flipas el Janice ese. ¡Venga, que voy! Arribileando. No puedo usar los portales. Buena ulti. Vale, muy buena, buen saltito de Zerwart. Bueno, y nuestro pollo pues haciendo lo propio, ¿no? Nuestro pollo pues haciendo del pollo, ¿no? Nuestro pollo haciendo del pollo y intentando tirarnos la partida. Bueno, ya sabéis. ¡Falso! Hola, Cristian. ¿Qué tal, niño? ¿Cómo estás? Bueno, nuestro pollo ha intentado trollearnos. Te bebió la poción, ¿eh? ¿Ganaste o perdiste? Ganamos. Siempre confía en tu Grenin Yaya. A ver. Tag se la marca. Tag se ha marcado un partido, aunque no tiene sentido. También os lo digo, ¿eh? Tag ha parado al Zoroark como 7 veces, ¿eh? A ver, no os digo que el Zoroark es un poco malo, pero... Ah, que Grenin Yaya contra Metagross y Nanitar va muy bien. También confía en el de Cipollo. Bueno, el de Cipollo se ha hecho 20 cards de daño. ¿Cuánto daño crees que ha hecho el pollo? 5, 4, 3, 2, 1, ¡Tiempo! Yo creo que la gata rodillera mejor que Gaininja. ¡Victoria! Puede ser. Hombre, mira, la verdad es que se ha quedado en VIP. Se ha quedado en VIP, ¿eh? ¡Vamos! 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 ¡Vamos!